Bueno, si no me dice nadie me va a joder el equipo que yo le quie. Bueno, vamos a palpitar el clásico. Vamos a ver, es difícil. Boca arriba. Está ahí o no está la bombonera. Mirá que está la cancha de arriba. Vamos por acá. Vamos a ver cómo jugaba Boca así, en esa época Boca jugaba así. Palacio, Palacio, Laitam, que tenemos en el banco. Broncaldia, Broncaldia. Ay, qué frío. Yo creo que así está bien. Oh, Gaitán lo sacamos, es muy bajo Gaitán, 68. Vamos a editar posiciones porque hay tanto error. No, 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 no. Pero acá ha sido por la izquierda, hombre. Bueno, ahora sí. Uy, lo que va a ser esto. Este partido... ¡Está violento! ¡Está violento! Pedro Guilherme Bienvenido a esta noche de mi, John Champion y mi colega Marc Laurence Estoy muy ansioso a este juego Vamos a comenzar, ¿no? Es una escasez que están jugando La pregunta es ¿Cómo van a reagir? A ver cómo están los jugadores Es una reconozca niña Vamos a ver si quedan los jugadores Vamos a ganar un poco Bueno, Hugo va a ganar algo Vamos a decirle que Farrul y Cáceres morir Ibarra, Batani Bueno, mami ¿Quién tenía menacido? Gallardo, mami Fabiani Mirá Gallardo ¿Quién se dice? Si puede, sí Bueno Hoy Titán Titán siempre moja Así que... Sí que es muy difícil Así que... Está bastante difícil Mirá el 15 Pero es el punto acá abajo Mira la hocha que le puso Él solo lo dio Forlín Hijo Tampoco Hijo ¿Qué? No 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 Falasio Martín Martín le pega ahí No, yo creo que le pega a las That's picked up by the goalkeeper Ah, sale jugando A long ball forward Ferrari Here's Ferrari No, it's been intercepted Riquelme And Ibarra Palermo That's good defending Martín, Martincito Hay que cuidar Galado Hay que cuidarme la patadita No, no, no And Galado 15 minutos gone In the first half Pushed away The keeper comes forward And the ball ends up in his arms Ibarra Batalia Batalia And Palasio Martín Ay, no mato No, 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 no Here's Ahumada Squareball across the defense GrinC Boy, no Oye, no Close And Mourel Palasio Palacio Again a throw in Martínez, Martínez, ¿verdad Martínez? Buen gol in, que nos da el gol de la entrada Heading hacia el punto de la parte de la pared Palacio Palacio Fair challenge, as the referee Midway through this first half Play has settled into a nice pattern The keeper deals with it Moro Ball one hit Taking a deflection Palacio Palacio No, Rude It's a very good block tackle Look at the defender bombing forward Bueno Martín, Martín va a ir a la mano, Riquelme. Ammo. Ahora una oportunidad para la cruz. No, 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 no. No, no. ¿Dónde llegan? Qué hijo de puta? No, no, está fuerte! Qué joder! ¿No, me voy a. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sinceramente, eso habría cambiado el proceso de la playa. El refiere glances a su pantalla, solo un par de segundos restos. Tradicionalmente, como el segundo half de la semana, el equipo venía muy fuerte en el segundo half. Vamos ver si han sido invitados a nosotros. frankly you've not missed much riquelme can be very hard to shake off the ball is it quick thinking but he needs to pass ahumada and ahumada no it's been snuffed out turns defense into attack there here's palacio this is a promising run needs a good cross the most attacking piece of play but a back pass always useful seeing that in our bar see the anymore oh one good defending there moro julio cesar casas del limbo so a free kick opportunity it's a fair old distance out so he may be looking to cross it ahumada Ferrari good progress made down the left side here poor ball intercepted and here's a chance and he swings it over to the target moro patalia yeah and palermo slight it through yeah promising movement and now a chance for the cross offensive header is a solid one and with a touch of arrogance to waiting to deliver the perfect through ball with plenty of depth solid defense in the box support for the man in possession is good a bit of space on the flanks now now an opportunity to cross no defense court out there can you get the crossing no 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 you no oh yeah shit and oh really stopped in his tracks there riquelme o no está ground but the referee says playoff chopped him down there has to be a free kick looks like fresh legs are about to be introduced goalkeeper has been very careful in lining them up think malasio some ball that is wins possession to stop the attack tackling is strong and firm but they've escaped riquelme y a a a y a a a a ¿No? No, 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 no. Es un reto de pañita de tiempo de la estufa, tres minutos, casi una eterna. Por el momento, están siendo fuertes a jugar de lado a lado. Moro Bueno, un gran bonita ¿Puedo bailar? ¿No puede trabar un par de descansos? No podemos ni por detrás Oh, Palermo Pero lo quiero dejar Vamos a sacar la distancia ¿Quién podríamos poner Figueroa? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? La brotea sigue para el primer periodo de tiempo extra Y para los jugadores es un desafío físico Figueroa No, Figueroa, si pierdes la playa así Un poco de espacio en el flanco Figueroa Bueno, estábamos un poco No, que recuperaba el tagallo No Ah, mira todo Muy bien, muy bien No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's nice to see that sort of thing from players. Now, who's going to take it? WALTIER DEALT WITH THE THREAT WELL TOO STRONG WHAT AN OPPORTUNITY TO PULL LEVEL WHAT AN OPPORTUNITY TO PULL LEVEL GET IT IN SPACE NOW CAN HE GET THE CROSS IN HE KNOTS IT CLEAR RUN FOR A SHOT SPILLED BY THE KEEP THEY HAVE DONE IT AT THE LAST POSSIBLE MOMENT THEY PULLED IT LEVEL THEY CAN'T BELIEVE IT NOR CAN THE OPPOSITION BY THE LOOK OF THEM THAT'S WHAT MAKES THIS FELL A GOOD STRIKER HE'S THE ETERNAL OPTIMISON NOBODY SHOULD BE DISAPPOINTED NOW BY HAVING COME TO THE STADIUM TO WIN THIS RATHER THAN JUST WATCHING IT ON THE TELEVISION PUM BARRACAS MOCHI LE PEGOU PARA OTHER THEN HE PEGOU AROUND THE FUTURE AND THE FUTURE AND THE FUTURE AND THE FUTURE WE GET ON THE WAY AGAIN BUT WHO'S GOING TO TAKE THE INITIATIVE THIS TIME INTO THE LAST FEW SECONDS WE GO AND IT LOOKS AS IF THIS IS IT MORE CONFIDENCE ABOUT THE MOVEMENT OF THE BALL NOW THE WHISTLE GOES EXTRA TIME IS OVER THERE ARE MANY TIRED LEGS OUT THERE ALTHOUGH EXPERIENCE CAN CALM THE NERVES IN A PENALTY SHOOTOUT I'M SURE THERE'S ALWAYS GOING TO BE AN ELEMENT OF STRUCK WITH SOME AUTHORITY VERY COMPETENTLY TAKEN THIS TIME THERE'S NO WAY ANY KEEPER COULD HAVE GOT A HAND ON THAT HE MADE IT IT'S 1-1 HE SLOTS IT HOME IT'S ONE APIECE THAT START SHOULD CALM THE NERVES A BIT THE POOR GOAL KEEPER DIDN'T STAND AT EARTHLY THAT'S NO PROBLEM THE KEEPER GUESS ONE WAY HE SENTED THE OTHER AND TOOKED IT AWAY IN A CORNER SIMPLE AS THAT GOES FOR THE RIGHT SIDE AND THE BATTLE STILL GOT NO WAY NEAR IT STEDLY RELENTLESSLY THE PRESSURE MADE IT ON THE TAKERS YOU CAN ALMOST TOOK THE TENSION IN THE STADIUM INTO THE MIDDLE AND THE TENSION IN THE STADIUM OH HE MISS KICKED IT JUST INSIDE THE POST AND HE WOULD HAVE HAD TO KEEP THE BEAT BUT REALLY IT WAS POORLY EXECUTED AND PUSHED WIDE OF THE TARGET ANDAP ANDY ki El rey decidió el juego. No hay un malo modo de ganar un fútbol... Lo que pasa es que esto. Bueno, caen de...